¡Bienvenidos a esta fiesta, por supuesto! ¡Argentina vs. Cedonia, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Y que gane el mejor, señoras y señores, por supuesto! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Colombia! ¡Que gane el mejor, que gane el mejor! ¡Bienvenidos a la fiesta, por supuesto! ¡Que bárbaro! ¡No, que gane el mejor! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Es una copa! ¡Bárbaro! ¡Este! 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 ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no.